Tu vida era una, ya hecha y derecha, pero un día una noticia te llega a cambiarlo todo. Hola, soy tu hermano. Increíbles historias de herencias inesperadas de nuestros padres, ahora. Y son historias de quienes, de grandes, descubrieron que tenían hermanos. Y los buscaron, los encontraron. Y después de ese camino, tremendo, porque los hermanos son los testigos de nuestra infancia y ellos querían recuperar eso que la vida no les había permitido. ¿Y qué pasó, Guillermo? A ver, ¿qué es lo más importante que tenemos en la vida? Los afectos, la familia, los hermanos, posiblemente. Y nos vamos a emocionar, seguramente, con las historias compartidas de Silvia y de Jonathan que tienen que ver con lo profundo de la vida humana y de la felicidad. Porque sienten y cuentan que se sintieron plenos y felices con la vida completada cuando conocieron a sus hermanos después de investigar durante mucho tiempo que sabían que existían. Pero llegó el momento, llegó el día, ansiaron ese instante supremo en el cual dijeron es mi hermano, es mi hermana. ¿Cómo es la vida a partir de ese momento? Absolutamente inesperada. Bueno, ellos comparten sus historias. Hermanos desde siempre, pero ahora juntos. Hola, soy tu hermana. Toda la vida desee tener un hermano, toda la vida, desde que tengo uso de razón. A mí me adoptaron dos papás grandes, católicos, así que me crié en esa fe. Rezaba para que mi mamá quedara embarazada. Conocer mis raíces era muy importante, muy importante. Pero mi fantasía más loca era tener un hermano. Mi papá murió en el 2012, mi mamá en el 2016. Y en el año 19, a fines del 19, me entero que tengo cáncer. El temor que uno puede tener en la búsqueda de las raíces de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos. El temor es el temor al rechazo. Yo en ese momento no tenía nada que perder. Me encontré con una mujer que se desesperó, que me dijo, hija, yo te busqué toda la vida, pero no tenía manera de encontrarte. No había forma, porque mis papás, de mi corazón, no les dieron data para eso. Y me dijo, yo sabía que no te iba a encontrar y que mi única esperanza era encontrarte en el cielo. O que me buscaras vos. Recuerdo perfecto que cuando llegué a ella, la encontré con una sonrisa hermosa. Y me gustó ella. Que me aparezca una hermana, se sintió espectacular, re feliz, re contento. Siempre quise tener una hermana y bueno, se me dio. Es como ganar la lotería. Mi hermano vino, trajo a su familia, trajo a su esposa. Fue maravilloso abrazarlo. Se siente algo raro porque no es como abrazar. Era abrazar a alguien desconocido sin que lo sintieras desconocido. Y no veía la hora que llegue, no veía la hora que llegue. Y hasta que llegó y salimos todos afuera a recibirla. Y ahí abrazo y beso y bueno, todo contento y feliz. Y grito, toda emoción, toda una cosa hermosa. Fue pura alegría, fueron ganas de... Te dan como ganas de preguntar 200.000 cosas porque es toda una vida. Conocer a mi hermana Silvia es un sueño cumplido. Es muy difícil decirlo. Hay una vieja frase que dice, la sangre tira. Y yo siempre fui como medio... Rechacé siempre esa frase porque yo no tenía un vínculo sanguíneo con quienes estaba. Entonces, la entendí recién ahora. Se cumplió mi sueño. Se cumplió el sueño de cuando era chica. Y la tengo acá. En mi infancia vivía con mi mamá. A los 23 años fui papá. Ser padre me empecé a preguntar por el mío. Bueno, esta necesidad era como urgente. Era necesaria para entender de dónde uno viene. La verdadera historia era que mi papá, Juan Carlos, se llamaba, que era marinero. Se conocieron en una fiesta y se vieron en una ocasión y... Y bueno, nunca más se vieron. Y yo comencé la búsqueda por Facebook. Lo encuentro a él, veo una foto, se la paso a mi mamá. Y ella me confirma que él era mi padre. Le escribo, no sé si es la mejor manera de presentarme, pero bueno, eso ahora no importa. Mi nombre es Jonathan, tengo 29 años. Soy hijo de Nancy. Y supuestamente usted es mi padre. Fue muy fuerte poder hablar con, por primera vez, con mi papá. Fue... Fue muy lindo. Nos enteramos que teníamos un hermano y que de pasar a ser el hijo varón único, después de muchas cosas que pasaron, terminé siendo lo que sería el del medio. O sea, el recuerdo que tengo es que quedé como paralizado. Este... Fue una linda noticia, lo tomé para bien. Me contó que tenía tres hijos más. Gisela, Nico y Sofi. Tenía muchas ganas de conocerlos. Tenía... Esa necesidad de verles las caras, de ver si éramos parecidos, sus sonrisas. Bueno, el primer encuentro, cuando nos conocemos, fue... Fue muy lindo, fue hermoso. Era un día precioso. Imborrable. Fue como estar en un sueño. Yo, todo ese proceso, ese tiempo previo a ir al encuentro, uno... Pensaba cómo por ahí te van a recibir, qué personas serán, cómo serán. Nuestro papá ha tenido una forma muy particular de reírse y él la tiene... Johnny la tiene calcada. Mi mayor miedo fue... Sí, que no me... Por ahí que me rechacen, que no me quieran, que... Que... Que podría pasar, ¿no? Porque todas las personas somos diferentes. Pero, bueno, eso no pasó. Fue todo lo contrario y... Y hoy... Somos... Muy hermanos. Somos muy... Con pinches. A los dos nos gusta mucho el fútbol. Yo me siento muy feliz, muy contento, aliviado, emocionado, siempre que cuento la historia lloro. Sabemos cuánto nos queremos y, bueno, tenemos la misma sangre y vamos para adelante juntos. ¡Qué linda! ¡Qué emoción, realmente! Realmente. Convivir con el miedo al rechazo, ¿no? Toda la vida, hasta que llega ese abrazo, y te reencontrás con alguien que es tu hermano, la sangre tira. Incondicionalmente, además, para toda la vida. Decía Silvia, la sangre tira, y claro que tira. Y evidentemente lo demuestran con sus historias que compartieron con nosotros. Ese abrazo que los hace hermanos y compañeros de por vida, sin duda, porque esperaron mucho tiempo ese momento, ese instante en el que se conocieron, básicamente. Gracias por dejarnos compartir sus historias. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela.